Vamos a ponernos de pies y a su nombre. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor. Muchos tenían tiempo sin verme, pero quise sorprender porque tengo un padre, aparte de mi padre celestial, y de mi padre, que ya partió con el Señor hace muchos años, tengo un padre que bastante, en el proceso que yo he vivido, ha estado conmigo. Aunque estaba en Ayua, pero estaba conmigo. Amén. Muchas de las bendiciones que han llegado a mi vida han sido por manos del Pastor Miguel Ángel y la iglesia que él preside. Amén. Y a su nombre, aplaudan al Señor. Aplaudan al que vive, al que reina, al que hace todo lo posible. El que hace todas las cosas que son imposibles para los hombres, el que lo hace posible para los otros. Amén. Y a su nombre. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a todo el pueblo del Señor. Vamos a cantar esta canción que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén. Gloria al Señor. Ajá, me acompañan los músicos. Gloria a Dios y a su nombre. Dios bendiga a este ministerio, la cárcel de Cinco Fuentes. Dios bendiga al Pastor Miguel Ángel y a su hijo que no lo desampara, nuestro hermano Elías. Amén. Gloria al Señor. Señor, me gozo en vernos aquí. De verdad que para mí es sumo gozo. Quise sorprendernos porque no le respondí ningún WhatsApp, no escribí ningún WhatsApp al Pastor. Y quise sorprendernos, pero la sorprendida fui yo. Porque él venía en un vehículo y yo venía por la calle y él se bajó a recibirme a mí. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién vive? Gloria al Señor. Vamos con las palmas, Mael, para ver cómo suenan las palmas. Gracias, Mael, para ver cómo suenan las palmas. Gracias, Mael, para ver cómo suenan las palmas. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Empezamos a cantar este lugar bien. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Eso que tiene usted, el mundo no se lo dio. El mundo no se lo dio. ¿Cómo no se lo dio? ¿Cómo no se lo dio? Empezamos a cantar este lugar bien. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Empezamos a cantar este lugar bien. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Empezamos a orar, hablamos nuevas lenguas. Empezamos a cantar este lugar bien. Empezamos a cantar este lugar bien. Él le adora a quien le hablaba con gozo, con alegría, Él entrega su corazón, santo y mi lluvia, eres de gloria, Señor. ¡Oh, aleluya! Alá, 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 alá. Yo le alabo del corazón, con mi voz. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con los pies. Y si me falta los pies, yo le alabo con las manos. Y si me falta la mano, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es porque me desnudé. Y si me faltara el alma, es porque me desnudé. Arriba la sufrir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y con este gozo nuestro hermano, ¿seguimos cantando? ¡No! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya!